Tú sabes que no quiero compromiso, pégate el culo hasta el piso Ya, ya, tú sabes que no quiero compromiso, pégate el culo hasta el piso Este diablo hoy será tu sumiso, no he cambiado, sigo siendo el mismo En la punda es mucho frío, tengo lleno mucho frío, la tiro del castillo Tú te viene conmigo, 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 conmigo Tú te viene conmigo, 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 conmigo Solo una noche para lo que esté Cantando rap yo malentiendo la bici Le gusta lo que le hago hasta el amanecer Le quito la malilla y yo le doy placer Ella perro sola, dice que está de moda Que no la vea en la vida porque se huele incomoda Me sube la nota y ella se vuelve locua Yo estoy con una amiga, te gusta esa nota A mí me gusta que seas mala, aunque conmigo no quiera tener nadie Pero solo conmigo no hay nada, pero solo con una llamada Tengo el tapete y no importa de volar Se viene pa' mi casa, que es una buena le dura A mí me gusta me la hace fácil, me avento una cura Los hermos como locos mientras mi rola se escucha Me encanta ser mi michi, claro que sí lo disfruta Claro lo disfruta Esa perra mami sabe que es mi pinche La desbota de tinta Ella perra sola, dice que está en moda Que no la vea, no ve porque se huele incomoda Me sube la nota, ella se vuelve loca Yo estoy loco mami, que te gusta, ya se nota A la puta no confío, tengo hielo, no se frío Le tiro del gatillo A la puta no confío, tengo hielo, no se frío Le tiro del gatillo Puh, 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 puh A la puta te viene conmigo Conmigo, conmigo, conmigo A la puta te viene conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Ya no la metí A la amanecer Déjame, déjame No me malo, Leo 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 Gracias.